En la cuadragésima primera versión del Festival del Retorno, vienen las glorias del fútbol colombiano. La pasión del fútbol es el gol. Domingo, 13 de octubre, 4 de la tarde, Coliseo Omar Armando Vaquero Soler. Me siento discreso de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, ¡Juanco! Fútbol Show. Invita a Administración Municipal la decisión correcta, te lo dice Carlos Elvive Valderrama. Le habla Carlos Elvive Valderrama, lo invito al Festival del Retorno, del 10 al 14, no se olviden del partido del Chocbole 13, del 90, del 94, la selección colombiana. Todo bien, todo bien. ¡Viene Colombia, Dios mío, Colombia! Salida de pescaíto, hablar puro francés.